Sin él Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Gracias por ver el video